Saludos colegas de las diferentes universidades y centros de investigación que están relacionados con las ciencias del mar. Es un honor para mí poder participar en el Congreso de Ciencias del Mar número 40 organizado por la Universidad de Magallanes, Chile. Mi nombre es Osmel Alberto Sánchez, soy biólogo de profesión y estoy trabajando el programa de medio ambiente en la Universidad Gerardo Barrio de El Salvador. Este día vengo a hablarle sobre lo que son las tortugas marinas en nuestro país. Hablar de tortugas marinas es un tema que nos apasiona todos en El Salvador y en Latinoamérica, porque estas son estas especies prioritarias, muy fundamentales para lo que es nuestros ecosistemas marinos. Entonces, este día me toca hablar sobre el estudio que realicé, sobre el cual se denomina Sitios de Anidación de las Tortugas Marinas en las playas del Oriente de El Salvador. Como les mencionaba, pertenezco a este pequeño país, El Salvador, el cual tiene una extensión de 21 mil kilómetros cuadrados. Como podemos ver, es el cual se divide en tres zonas, zona occidental, zona central y la zona oriental. Hablar también un poco sobre ya de lo que es la franja costera de mi país. Les diré que tenemos una distancia de 200 millas marinas conectadas desde la línea de la marea baja hasta lo que es el lecho marino, lo cual corresponde a alrededor de unos 100 mil kilómetros cuadrados de una franja marina frente a la línea de costa de nuestro país. Como les dije anteriormente, tenemos 21 mil kilómetros cuadrados, de los cuales una tercera parte corresponde a la franja costera, que son 7 mil kilómetros, y las dos terceras partes a la franja marina, que son 14 mil kilómetros cuadrados. Además, nuestra línea costera tiene una longitud de aproximadamente 321 kilómetros de longitud, los cuales vienen desde lo que es el río frontera, río pasa en la frontera con Guatemala hasta el Golfo de Fonseca. Además, este paisaje costero marino se divide en seis secciones, en lo cual es la planicia costera de Occidente, la costa acantilada asociada a una cordillera que le llamamos cordillera del bálsamo, la planicia costera central, la costa acantilada, la planicia costera oriental, en el cual se enfocó mi estudio, y las costas del Golfo de Fonseca y sus diferentes islas. Abordando ya el punto sobre las tortugas marinas, todos sabemos que durante la temporada de reproducción, las tortugas adultas se trasladan a la cercanía de las playas de anidación, donde ellas permanecen durante varios meses para poder realizar el apareamiento, y esto ocurre en los corredores migratorios cercanas a las playas de anidación. Entre los objetivos que se plantearon en el estudio fue recopilar la información del número de anidaciones a través de entrevistas con los pobladores locales de la zona costera. Ahora bien, nosotros como país tenemos la dicha, a pesar de que somos un territorio muy pequeño, que de las siete especies de tortugas marinas que existen a nivel mundial, en nuestras costas salvadoreñas salen a anidar cuatro de esas siete especies, los cuales son la tortuga de golfina, que es la lepidoquelis olivácea, la tortuga baule, la dermoquelis coracea, la tortuga prieta, que es la quelonia midas, y la tortuga carrey, que es la eremoquelis imbricata. De estas cuatro especies, la que tiene mayor presencia en nuestras costas salvadoreñas es la famosa tortuga golfina. Según el estado de conservación, según la UISN, en su lista roja, pone a lo que es la tortuga baule en peligro crítico de extinción y a la tortuga negra en peligro de extinción. En lo que es el estado de conservación de la tortuga carrey, su peligro es peligro crítico de extinción y la tortuga golfina, lo que es la UISN, la ha colocado dentro de la categoría ya de vulnerables. Hablar del ciclo de vida de las tortugas marinas es un ciclo muy complejo, ya que estos ocupan diferentes hábitats, como playas, lagunas, pastizales, arrecifes coralinos, arrecifes rocosos, deltas de los ríos, la zona oceánica. Estos realizan distintas migraciones y cambios de estado que implican un desplazamiento. Un dato, más del 99% del ciclo de vida lo habitan en la zona costera. Y otro dato curioso es el fenómeno de impronta, el cual, este fenómeno hace que la tortuga salga de sobar en el sitio donde nació. Algunas de sus ciclos, su madurez sexual anda entre los 10, 15 años, pues a los 15 años ellas, tortugas, salen a sobar en la zona donde nacieron. Es un dato muy curioso que tienen las tortugas marinas. Hablar otro fenómeno que afecta a las tortugas marinas es la pesca industrial, ocasionada por los barcos de pesca industrial con sus redes de arrastre, los cuales caen en sus redes y tienden a morir. Las redes de pesca artesanal es otro problema que se encuentra en las tortugas, ya que estas, cuando andan a la deriva, tienden a afectar grandemente. Otro fenómeno es el fenómeno de la basura, los plásticos. Algunas tortugas, el alimento preferido son las medusas y estos de alguna manera tienden a confundir las bolsas de plástico con medusas y mueren asfixiadas por este fenómeno. La construcción de infraestructura en la zona costera es otro fenómeno que ha venido a dañar lo que es el hábitat de las tortugas marinas. Entonces, el establecimiento de hoteles, el establecimiento de restaurantes, esto de alguna manera ha venido a afectar lo que son las tortugas marinas. Hablar un poco del estudio sobre la metodología y la ubicación. Nuestro lugar de estudio comprendió desde la playa, la ventana hasta las tunas, el cual abarca, abarcamos un total de 21 kilómetros, lo cual es, estas playas están situadas en la zona oriental de nuestro país. Como podemos observar en el mapa, estas son las diferentes playas en las cuales se realizó el estudio. Se abordó el proceso en cuatro etapas. Se identificó preliminarmente las playas, se visitaron, se recopiló información, se georreferenció y además se hicieron fotografías de las playas visitadas. Este proceso duró desde abril a diciembre del 2019, los cuales coordinamos con diferentes actores locales y de gobierno para obtener la información. Además, se recopiló información de las tortugas a los diferentes pobladores locales de las playas identificadas y de las personas que se dedican a cuidarlos, los viveros. Algunas variables que registramos fueron el número de especies que anidan en cada playa, el número de hembras que anidan en cada playa y el número de tortugas que nacen. Ya con la descripción del lugar, podemos observar estas dos hermosas playas, como son la playa El Maháue y la playa La Ventana, los cuales presentan una extensión de 1.74 kilómetros y la otra 1.16. Como podemos observar son playas bien pequeñas. La playa Las Flores con 1.34 kilómetros y playa El Cerique con 4.81 kilómetros. La playa El Cuco y playa El Esterito, entre estas dos playas poseen una extensión de 2 kilómetros y de alguna manera allí en estas playas son donde salen a desobar las tortugas marinas. Tenemos lo que es la playa El Icacal, que es la playa más extensa con 9.83 kilómetros y la playa más pequeña es la playa Las Tunas con medio kilómetro de longitud. Tenemos en nuestra zona, en la zona del estudio, se cuenta con tres viveros. Una en la playa El Cuco, un huevo en la playa El Icacal y el otro en la playa Las Tunas. Como se puede observar en la gráfica, en las tres diferentes playas, el número de huevos que fueron sembrados oscilan entre los 44.500 en la playa El Cuco, 33.000 en el Icacal y Las Tunas. De ese total de huevos sembrados, el número de tortugas que nacieron en cada una de las playas fueron 42.700 en la playa El Cuco, 29.000 en la playa El Icacal y 28.050 en la playa Las Tunas. Ahora, como podemos observar en el gráfico, el número de anidaciones de la Lepidoquelis olivacia entre las playas que comprenden el Icacal hasta Las Tunas. Podemos observar en el gráfico el número de anidaciones igual que en la playa El Cuco hasta la playa El Cerica. Desde datos que se obtuvieron desde 1998 hasta el 2018. Y luego, la otra tortuga que sale a desovar en estas playas es la tortuga Prieta, la Aquelonia Midas, los cuales igual, podemos observar el gráfico, cómo ha ido bajando el número de anidaciones de estas tortugas en estos años. Ahora, en este gráfico general, el número de anidaciones de la Lepidoquelis olivacia en las diferentes playas desde el año 1988 al 2018. Podemos observar las variaciones en los diferentes años hasta llegar al año 2018, donde aproximadamente hay 675 especies de Lepidoquelis olivacia que salieron a desovar en estas playas. Igual que es la tortuga Prieta, que es la Aquelonia Midas, que en el año 1988 es el que presentó el mayor número de anidaciones. Luego, para el 2016, 17 y 18, oscilaron entre 151 a 155. Es decir, ha ido decayendo la población. Existen muchos fenómenos, muchos factores, igual como se les mencionó anteriormente, que están siendo perturbadas sus hábitats. Es por eso que estas tortugas han ido, en sus etapas de anidaciones, han ido decayendo. Podemos observar los puntos georreferenciados de las diferentes playas, de los 21 kilómetros de costa que hicimos el estudio. Ahora, en conclusión, de las siete playas que visitamos, hay personas que se dedican a la extracción de huevos, y esto, de alguna manera, es para que ellos lo utilizan como economía de su existencia. En nuestro país está prohibido el consumo y comercialización de huevos de tortuga, pero las personas siempre tienden a comercializar los huevos de alguna manera clandestina, porque es su medio de vida. En los corrales de anidación, la especie con mayor dominancia presente en los tres sitios fue la tortuga golfina, y una ausencia total de la tortuga baule. Ahora, entre las recomendaciones, que a nivel nacional se recomienda implementar actividades de manejo para reducir factores de riesgo de estas especies de tortugas marinas, y además, concientizar a las personas de la importancia que resultan estas tortugas. Es necesario hacer monitoreos permanentes en las diferentes playas durante la época de reproducción y eclosión de los huevos, así como la limpieza de estas. Estas son imágenes de dos tortugas. En la parte inferior, es una tortuga que ya estaba muerta. La otra tuvimos la dicha de presenciar su avistamiento. Y este es un poco de la bibliografía. Agradeciéndole a todos y al comité organizador del Congreso de Ciencias del Mar por permitirme y darme la oportunidad de poder presentar este estudio que como país, como universidad, estamos haciendo. Ahí está mi correo electrónico. Y estoy a la orden para las diferentes dudas o preguntas que los colegas o el público en general me pueda realizar. De antemano, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.